Desde la Oficina de Relaciones Internacionales que ofrecemos oportunidades y experiencias que se ajustan cada vez más a tus ideales. A través de misiones académicas, para que por medio de estancias cortas tengas experiencias empresariales, culturales y de formación. Cursos de idiomas en el exterior, en escuelas, institutos o universidades especializadas, con asesorías personalizadas para que aprendas una lengua diferente durante el tiempo que prefieras. Si eres estudiante de negocios internacionales, puedes cumplir con tu opción de grado a través de cursos de inglés de negocios en el exterior o realizando un semestre internacional. Con nuestro programa Work and Travel tienes tres opciones para escoger. Puedes tener una experiencia au pair y trabajar como niñera en Estados Unidos mientras aprendes el idioma. Puedes adquirir experiencia laboral durante tu periodo vacacional, realizando trabajos temporales relacionados con hotelería y turismo, por medio del programa de verano Work and Travel. O si tu sueño es trabajar en Disney, con el Disney College Program, podrás trabajar dentro de los parques y cursar materias virtuales con una universidad americana en convenio con Disney. Además de esto, el Poli tiene convenios con universidades fuera del país, que te permitirán cursar un semestre externo y tener la posibilidad de homologar materias de tu carrera sin que te atrases o demores tu grado. También puedes realizar tus prácticas internacionales trabajando mínimo tres meses en el exterior, para que desarrolles tus habilidades en tu carrera y luego puedan validarse como opción de grado. Las posibilidades son muchísimas. Los convenios con instituciones y agencias están pensados para aportar a tu crecimiento personal, académico y profesional. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.